Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Ale Cedillos, por si son nuevos, hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como AlejandraCedillosR Hoy, este video, el día que se está subiendo, domingo primero de agosto, es el mero día de mi cumpleaños Como pueden ver en el título, son 24 cosas que he aprendido a lo largo de mis 24 años que estoy cumpliendo hoy 24 vueltas al sol, entonces quería pasar mi cumpleaños con ustedes El día de hoy estoy grabando este video, de hecho en el cumpleaños de mi mamá, dos semanitas antes de que se suba el video porque quiero pregrabar para tener todo listo y si entonces, hoy de todo corazón, les quiero agradecer por todo su apoyo incondicional y pasar mi cumpleaños conmigo entonces sí, les voy a contar 24 cosas que he aprendido a lo largo de mi corta vida y sí, iniciamos La primera lección es, deja de intentar ir con la corriente No fuiste hecho para encajar en un molde Fuiste hecho para sobresalir y vivir tu mejor vida siendo tu auténtico ser Así que no intentes encajar porque no lo vas a ser Número dos, pon tus boundaries, fronteras, límites claros desde el principio con todo tipo de relaciones y no te salgas de tus límites para quedar bien con las personas Establecelo, respétalo, me lo vas a agradecer en un futuro Número tres, las vibras nunca mienten Desde un principio sabes qué va a pasar Sabes cómo va a desenvolverse esta historia, no te engañes Si tienes un mal presentimiento de algo, sigue tus instintos Número cuatro, si te cansa emocionalmente No vale la pena, nada vale tu paz Nada vale el que te estés exhaustando de esta manera Número cinco, y cómo me costó aprender esta lección Y es, nunca apagues tu luz Para que otros puedan brillar Todos tenemos las mismas posibilidades y habilidades Para brillar en este mundo Entonces no te apagues Solo para que alguien no se sienta incómodo O pueda brillar un poco más que tú No, brillen juntos O brilla tú Donde te respeten y te merezcan Número seis Todo es un espejo Lo que te molesta de los demás Es algo que tú tienes que trabajar Y lo que a los demás les molesta de ti Es algo que ellos tienen que trabajar en su vida Así que, ser realista Lo que te molesta de los demás Es lo que tú tienes que trabajar en eso Número siete Ningún problema vale tu paz mental Como dice mi frase favorita Si se puede resolver, ni te estreses Porque se puede resolver Y si no se puede resolver, ni te estreses Porque no se va a poder resolver Así de fácil Número ocho Todos están ocupados en su propia mente Y si alguien está obsesionado contigo Sonríe y dile hola desde arriba Pero todo el mundo está preocupado Por sus propios problemas Nadie se está fijando en ti Más que esos pequeños fans Que se esconden de haters Pero sí Todos están ocupados en su propio mundo Con sus propios problemas Con sus propias crisis existenciales Número nueve Mi nueva frase favorita es Todo pasa en la hora Solo existe la hora No te preocupes Porque va a pasar dentro de diez minutos Un día Media hora En un año Que pasó el día de ayer Solo preocúpate Por lo que está pasando ahora Y si yo te pregunto ¿Ahorita estás bien? ¿Ahorita hay algún problema? No, probablemente no Si estás viendo este video Entonces Solo preocúpate por lo que ahorita En este momento No en un minuto Ahorita está pasando Respira Y relájate Número diez Hablando de la hora Es lo más precioso Preciado Importante en nuestra vida Así que no lo desperdicies Y aprovechalo Número once La frase que dice Tu cuerpo es un templo Es cien por ciento cierta Pero al mismo tiempo Cuando tú te mueras Cuando tu alma Se vaya de este cuerpo El cuerpo se va a echar a perder Entonces sí Tu cuerpo es un templo Trátalo bien Respétalo Pero recuerda que esto Este cuerpo No eres tú Entonces Haz ese balance de Respeto Pero vivo Número doce Nunca jamás En tu vida Hagas algo adrede Para lastimar A otro ser Vivo Ser humano Animal No seas esa persona Nunca hagas algo Que realmente Sea con intención De lastimar a alguien más No importa que te hizo No importa que fue lo que hizo A alguien más En otra vida Tú nunca seas responsable Por causar el daño De alguien más No necesitas eso En tu mente Ni en tu conciencia Ni en tu vida No lo hagas Número trece Escucha tu conciencia Escucha a tus creencias Fíjate en tus números Tus señales Fíjate y aprende De lo que te está enseñando Lo que creas Número catorce Camina por la vida Con un rumbo Con un destino Pero deja Que la vida Te sorprenda O sea Si vas caminando Para allá Pero no tienes el control Vas como En el asiento Ay se me moví la cama Vas en el asiento De atrás Dejando que suceda Pero vas Para allá Número quince Hasta la mejor Persona del mundo Te puede Traicional Así que Vive tu vida Lo único que puedes Tener confianza Es que tú Siempre vas a estar ahí Dieciséis Mi número favorito Si han visto Mis otros videos De cumpleaños Es decir Dieciséis Es mi número favorito Pero este Dice Ya se me olvidó Te tuviste Que convertir En tu persona Del pasado Para poder convertirte En la persona Que eres ahora Ahora personalmente Mi pasado Es algo que me ha causado Mucho conflicto Aceptar Y Simplemente Tuve que convertirme En esa Ale Tuve que pasar Cometer esos errores Para poder lograr Ser La Ale Que estoy ahorita Frente a ustedes Número diecisiete Tu felicidad Y tu bienestar Va primero Antes que los demás Una vez que tú estés bien Puedes ayudar a los demás Es lo mismo que en los aviones Primero te pones tú Tu mascarilla De oxígeno Y después 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 que tú ya estás bien Ayudas A los demás Los ayudas Pero después de ti Dieciocho La magia Si existe Pero solo Deja Que suceda Deja Que pasen las cosas Número diecinueve Entre más años Cumplo Más me doy cuenta Que no dejas de ser Un bebé Hasta como Mínimo Después de tus Veintiocho años Empiezas a Ser un adulto Realmente Mientras Eres un bebé Número veinte Una de mis creencias Favoritas Es que Tu edad De tu cuerpo No es la misma Que tu edad De tu alma De tu ser De tu espíritu Entonces Respeta a tus mayores Sé consciente Sé consciente De las demás Personas Como siempre Les digo Pero tu edad No te define La edad De alguien más No realmente Le da conocimiento Y Sí Entonces tu edad Corporal Terrenal Es un número De tu cuerpo No te define Y no va de acuerdo A la edad De tu alma Veintiuno Entre más te molesta Una situación Significa que más Tienes que trabajar En resolver Esa situación Y más Si te das cuenta Que siempre Es el mismo Concepto Que te causa Problemas Entonces Trabaja por favor En eso Por tu bien Y por el bien De los demás Honestamente Veintidós El mundo Está muy Fucked up Entonces Lo normal Lo correcto Como dicen Que todo mundo Lo haga No quiere decir Que sea lo correcto Por favor Sé la luz De las demás personas Está muy mal Del mundo Como para que También te metas En tu negatividad Para que también Estés como Metiendo problemas Entonces Número veintitrés Al final del día La única persona Que sabes Con la que vas a seguir Hasta que el día Segundo Que te mueras Eres tú Entonces Trabaja en ti Antes que en cualquier otra cosa Porque Esto Es lo único Que tengo Seguro que voy a seguir Viendo Y escuchando Y Estar Con Esto Hasta mi último Segundo De mi vida Y Número Veinticuatro Vive Tu vida Al máximo Como si no hubiera Mañana Porque Nunca sabemos Hay muchas historias Muy tristes Entonces Realmente Esto es algo Con lo que trabajo Día con día Vivir tu vida Disfrutar Tu ahora Disfrutar Lo que tengas En este momento Agradecer De esto Si Tienes permitido Soñar Tienes permitido Querer Pero Realmente Hasta ahorita Esto es lo único Que tienes asegurado Entonces Disfrutarlo Vivirlo Agradecer A las personas Que te rodean Disfrutar A las personas Que te rodean Tus situaciones Y Estar agradecidos Con Todo Y con esto Me voy a ir Los voy a dejar Antes de llorar Así que Les mando Un besón De mi Para ustedes De mi cumpleaños Y Sí Los veo En el siguiente video Bye